Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal, estéis llevando el invierno muy bien Esta semana voy a enseñaros mi rutina facial de mañana que me estoy haciendo estos días flash es una rutina muy rápida con maquillaje y bueno, espero que os guste y os resulte entretenida Si es la primera vez que estás en el canal suscríbete para aprender muchísimo sobre cuidado de la piel, productos interesantes bienestar, psicología, belleza bueno, de todo. Bueno, empezamos Lo primero que he hecho es lavarme el rostro hoy me lo he lavado con jabón y he utilizado jabón de Alepo en concreto muchas veces simplemente me lo he aclarado con agua como os he explicado en algunos vídeos es una maravilla el jabón de Alepo, ya estoy en las últimas pronto lo tengo que renovar siempre tenemos en casa, tanto para cuerpo como rostro, porque es un jabón sobre engrasado, que tiene mucha grasa entonces ayuda a limpiar sin resecar demasiado aunque es un jabón alcalino, es un jabón muy suave, que tiene muchas propiedades por el aceite de oliva y el aceite de laurel hacen que sea una limpieza respetuosa con la piel a la vez que muy efectiva y ahora me voy a aplicar un serum, como sabéis soy amante de los serums, por esa textura tan hidratante y porque tienen un montón de activos que penetran y nos ayudan a que la piel esté en buenas condiciones sin tener una textura pesada y estoy utilizando este de Freshly el Phoenix Aura Well Aging que acaba de salir, que es una maravilla antes de aplicarlo es importante agitarlo bien para homogenizar todos los componentes es un cóctel de activos como hoy me gusta, sabéis las que habéis probado productos que os recomiendo y tiene una textura gel es una textura acuosa no es una textura grasa en absoluto y se adapta muy bien a todos los tipos de piel me lo voy a aplicar en todo el rostro cuello y escote y vamos a hacer un ligero masajito como veis, es una textura muy agradable y nos va a aportar mucha luminosidad por el Bacuchol, que tiene un 1% va a ayudar a generar más colágeno y elastina ya que con los años, con el envejecimiento las fibras de colágeno se van relajando y es lo que hace que la piel se caiga tenga flacidez y también arrugas también tiene ribosa que aumenta la ATP de las células es decir, la energía de las células y también tiene un montón de activos vegetales que nos van a ayudar a restaurar la piel a mantener la hidratación a mejorar la barrera cutánea y hace un efecto de repulpar la piel que vais a notar con los días como la piel está más repulpada sobre todo muchas veces en invierno que la piel sufre mucho porque, bueno, por los cambios de temperatura a veces salimos a la calle y hace mucho frío entramos en una oficina y hace mucho calor por las calefacciones y todos esos cambios pues nuestra barrera cutánea los nota mucho y eso hace que perdamos agua es una maravilla estoy muy contenta con él y muchas veces lo utilizo solo debajo de la protección solar depende de cómo note la piel cada día en estos días estoy notando la piel sabéis que siempre os hablo de escucha tu piel mira cómo está en ese momento estoy notando la piel como suele estar en primavera que empiezo a necesitar menos producto por eso no siempre utilizo la crema y directamente me aplico encima la protección solar espero que podáis apreciar bien el vacuchol también ayuda a combatir la pigmentación las manchas también nos va a dar luminosidad también tiene activos antioxidantes que funcionan muy bien y la verdad es que es cosmética natural si queréis probarlo tenéis un 25% de descuento con el código que os voy a dejar aquí es un código limitado si queréis probarlo os animo porque creo que os va a encantar y si os habéis comprado la Omega Rich Cream de la que os hablé hace tiempo pues es el complemento perfecto para utilizar antes este producto se puede utilizar bueno sabéis que el vacuchol es lo que llaman el retinol vegetal lo podéis usar con todo tipo de ácidos beta-hidroxidácidos o alfa-hidroxidácidos incluso os va a ayudar si lo combináis con el alfa-hidroxidácido a que penetre más todos los activos que tiene ¿vale? y además compensa la inflamación que os pueda dar el uso del ácido porque el vacuchol también tiene efecto antiinflamatorio además de que tiene efecto de que nos va a ayudar a regular la grasa si tenéis problemas de piel grasa igualmente se puede utilizar para piel seca no es que vaya a resecar la piel os va a ayudar a regular esa secreción sebácea y bueno espero que podáis ver y notar como tengo el rostro y esa sensación de piel jugosa hidratada repulpada y ya os digo según lo vayáis usando lo vais a notar más ahora me hago un ligero masaje porque noto un poquito de hinchazón en la zona y el único sitio donde no me lo he puesto vamos a apretar un poquito estimular los ganglios linfáticos y el único sitio donde no me lo he puesto es en el contorno de ojos ¿vale? que ahora me voy a aplicar otro producto bien bueno pues ya tenemos el rostro bien hidratado la primera fase de la rutina facial y ahora me voy a aplicar esta crema de SVR que ya me queda muy poquito pero me voy a aplicar muy poquita cantidad y básicamente en la zona del contorno de ojos porque es una crema tan suave es una crema que os va a ayudar si tenéis rojeces sobre todo y además tiene niacinamida que también nos ayuda a calmar también hace acción antioxidante y además nos va a ayudar a si tenéis rojeces telangiectasias como yo tengo un poco esa tendencia después de haber tomado Rakutan porque antes de eso no tenía esa tendencia en absoluto y nos va a ayudar también a esas tonitas que están como más rojas me voy a aplicar un poquito también por aquí además de todo el contorno y también un poco más en la barbilla por ejemplo en la frente no me aplico porque ya es suficiente con el serum aplicamos bien ahora me voy a aplicar también en los labios porque en esta época los tendréis muy resecos supongo hace un tiempo subí un Reels a Instagram hablando de bálsamos que me gusta y bueno voy a aplicar un poquito más en el contorno haciendo un poquito de masajito masajito que tengo en el canal si lo queréis hacer completo si queréis mejorar vuestra zona de contorno elevar un poquito los ojos relajar las arruinas de esta zona es un masaje que funciona muy bien y es muy suave bueno ahora nos pasamos a protección solar y voy a utilizar este producto que os mencioné en el vídeo anual de favoritos de protección solar que vendrá pronto ya es increíble como pasa el tiempo chicas y chicos lo agitamos bien primero es una protección 30 tiene protección contra los rayos UVA UVB y además tiene color con lo cual tiene óxido de hierro que combinado con los filtros físicos es 100% físico o mineral no hay filtros químicos nos va a ayudar también a combatir la luz azul que es lo que básicamente a mi me preocupa además de los rayos UVA porque sobre todo estoy muchas horas delante del ordenador editando creando contenido escribiendo bueno en fin y eso hace que pues bueno tenga más problemas con la luz azul o los rayos UVA los rayos UVB no me preocupan porque prácticamente no salgo salgo muy poquito en la calle en esta época no siempre me pongo al sol por la mañana como os explico en Instagram que a veces os pongo pues los primeros rayos del sol si no me seguís por ahí pues si queréis estar más en contacto conmigo durante el resto de la semana o ver cositas que os enseño pues bueno seguidme por ahí entonces me lo aplico nos lo podemos aplicar con la mano últimamente me lo estoy aplicando con la esponja porque es cierto que aunque hay parte que se queda en la esponja podéis humedecerla un poquito si queréis para que absorba menos es verdad que también es una manera de aplicarlo de una manera más uniforme y que la piel esté más protegida entonces lo vamos a aplicar bien es un producto que os ha gustado mucho sobre todo para personas que tengáis una piel más bien seca normal seca si tenéis una piel grasa o muy grasa pues probablemente no es un producto para vosotros se os va a quedar bastante será probablemente bastante graso la verdad es que cada vez existen más productos de protección solar 100% minerales que funcionan de maravilla entonces me lo aplico y como tiene una cobertura ligera que ya me gusta además da un aspecto piel jugosa creo que os puede encantar a todas aquellas personas que tengáis la piel más seca como os decía en el vídeo de verano o mixta deshidratada también depende de la cantidad de grasa que tengáis me voy a recoger un momento el pelo ahora voy a esperar un poquito a que se asiente antes de poner polvos en las zonas donde no quiero brillos y me voy a poner un poquito de bálsamo labial estoy utilizando este de cruz que me encantó lo compré en una farmacia cuando estuve de vacaciones en Galicia y la verdad es que me gusta muchísimo es muy hidratante es también una marca natural me parece que es es alemana Snape y tienen varios sabores este es el de vainilla creo el amarillo y entonces también hacemos que el labio pues se vaya hidratando y voy a aplicar este producto de Benecos que es cosmética natural también que está súper bien para las cejas me encanta es un gris el topo un color grisáceo que va muy bien con mi color de cejas es un pelín más claro que mi color de cejas y no es para nada rojizo y me voy aplicando aquí donde creo que tengo necesidad voy a utilizar un poquito de este es un lápiz de labios de Flormar que tiene un color bastante parecido a mi color de labios un poquito más intenso y lo aplicamos recto y hacia abajo y ahora me voy a poner la barra de labios que estoy utilizando que os la he mencionado alguna vez que me habéis preguntado es esta de Clarins que me gusta mucho porque es un color rosa frambuesa aquí la veis más oscura de lo que es una vez puesta es un rosa frambuesa súper favorecedor tiene un poquito de brillo es hidratante me encanta yo creo que es ideal en general para morenas frías sobre todo un color genial porque tiene un poco de saturación es un poco vibrante el color pero tampoco demasiado fucsia y ahora me voy a pasar a los polvos voy a utilizar estos polvos de Freshly que están genial son súper finos son unos polvos traslúcidos y los voy a aplicar con esta brocha podéis utilizar la brocha que queráis se aplica así y lo voy a aplicar en el centro de la frente para quitar así el brillo lo voy a aplicar también en la zona de la nariz en esta zona central y un poquito por aquí porque después voy a aplicar polvos de sol un poco últimamente me estoy aplicando polvos de sol chicas estaréis pensando Miriam que te está pasando bueno pues es que mi hermana Marta me estuvo convenciendo Miriam porque no te pones un poquito de color que sabéis que yo soy muy fan del blanco y de la piel así muy lisa muy blanca y me decía Miriam ponte un poquito de bronceado que te queda muy bien y yo venga vale te voy a hacer caso entonces me estoy poniendo y la verdad es que me está gustando un pelín lo utilizo encima del contouring ahora os voy a enseñar nos quitamos en esta zona un poco esa sensación de jugosidad que si tenéis la piel muy seca no os va a hacer falta porque el producto simplemente os mantendrá la piel hidratada pero si tenéis la piel un poquito grasa esta zona no queda bonito da un poco la sensación de suciedad si está muy brillante quitamos aquí y también un poco aquí la barbilla entonces ahora me voy a aplicar un pelín de contouring y voy a utilizar este de Fenty Beauty que me gusta mucho es un color ideal porque es un tono marrón grisáceo pero a la vez cuando lo pones no queda muy grisáceo queda muy natural es mi contouring favorito en crema y es ideal para personas sobre todo frías las cálidas tenéis muchas más opciones porque la mayoría de estos productos son más anaranjados ligeramente más anaranjados me aplico un poquito y ahora con la misma brocha de maquillaje lo vamos integrando suavemente y lo mismo aplico en el otro lado siguiendo la línea natural del pómulo para aportar esta oscuridad y ahora voy a aplicar un poquito de bronzer y voy a utilizar estos de abril que son muy suaves es un color bastante neutro simplemente más oscuro que mi piel es bastante neutro y lo voy a aplicar un poquito por encima del contouring para sellar de alguna manera y ahora le damos un poquito más hacia abajo un poquito hacia arriba para dar un poquito de color en el centro de la frente también no estoy aplicando iluminador porque creo que entre la hidratación que me aportó el serum más el hidratante con protección solar la protección solar con color queda bastante natural y bastante un efecto jugoso y ahora ya vamos a los ojos que es lo último y normalmente me los hago de manera muy sencilla lo que utilizo sí o sí es un lápiz de ojos negro es algo que creo que destaca muchísimo los ojos hace un contraste con el blanco de los ojos y los ojos en sí este es un lápiz de Lili Lolo es también cosmética natural si os pican los ojos es un lápiz que va muy bien vamos a aplicar también al ras de las pestañas ahora aplicamos de dentro hacia afuera y hacemos como una aplicación retroactiva como vamos de un poquito hacia atrás un poquito hacia atrás un poquito hacia atrás nos va a dar nos va a marcar el ojo lo aplicamos también en la zona del párpado interior y vamos al otro ojo y ahora voy a utilizar este mismo color que he utilizado antes con esta brocha que me encanta de Zoeva que es biselada que me parece súper cómoda para marcar la cuenca si estamos marcando la cuenca que me encanta como quiera bien marcada y ahora vamos a aplicar un poquito de máscara voy a aplicar esta de Santé que me gusta mucho que da muchísimo volumen es también máscara cosmética natural decidme si os apetece que haga un vídeo de máscaras que no piquen los ojos porque he probado unas cuantas quizás os puede interesar y el último paso es aplicar un poquito de colorete que voy a utilizar este colorete de Benekos que es cosmética natural también es un color rosita ideal que me va muy bien con el con el labial es ligeramente saturado ideal para frías también yo creo que este incluso para invierno y verano o sea frías en general os puede ir muy bien porque es saturado pero tampoco demasiado y la verdad es que es muy bonito y vamos a aplicar aplicamos encima del contouring y este es el resultado final chicas y chicos ya veis que ha sido muy fácil muy rápido con poquitos productos todo cosmética natural muy efectiva y bueno espero que os haya gustado veis que la piel está jugosa hidratada estoy preparada para aguantar mi jornada delante del ordenador y si tengo que hacer algún recado lo que sea y nada me veo pues bien espero que os guste os haya inspirado a crear vuestros propios looks dejadme en los comentarios que os parece si recreáis el look o alguno de los productos podéis dejarme el hashtag secretsandcolors o miriam llantada que después ya lo veré y bueno os mando un beso enorme muchísimas gracias por estar ahí por seguirme cada semana recordaros que si queréis probar el aura fénix tenéis el 25% de descuento y ya me diréis que os parece y decidme si recreáis el look o si conocéis algunos de estos productos que os parecen si los habéis probado y si os gustan etcétera chicas y chicos y también dejadme en los comentarios si os apetece que haga el vídeo sobre máscaras de pestañas que no pican los ojos que es algo que creo que os puede interesar pues bueno chicas y chicos os mando un beso enorme un placer estar con vosotras otro domingo más nos vemos el resto de la semana en instagram si queréis que estemos más al día compartiendo cosas sobre sostenibilidad también psicología bienestar belleza bueno un mix y sobre todo seguirme también en mi blog secretsandcolors.com que creo que os va a gustar mucho porque también publico otras cosas diferentes que no publico por aquí además de que cada domingo os enviaré un email para asegurarme y que os podáis asegurar de que el vídeo os llega y que lo vais a poder ver sí o sí pues bueno chicas y chicos que tengáis un domingo fabuloso nos vemos el resto de la semana el próximo domingo aquí a las 6 de la mañana hasta el próximo chau 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 chau